¡Qué casualidad que llegamos al mismo tiempo que Erol! No cabe duda que la familia es mágica, ¿o no sabía? ¿Cómo no iba a venir si me lo pidió mi amiga? Dale, hija. Ay, abuela, no se hubiera molestado. No fue ninguna molestia. Nos diste un niño hermoso y saludable. Esto es poco comparado con un hijo, pero es un regalo que te doy con todo el alma. Falta uno. Gildiz, hija, tu brazalete. ¡Qué linda está! Se lo agradezco. ¡Qué linda es! Al contrario, gracias a ti, mi niña. Gracias a usted también, gracias. De nada, hija. Es un placer. Que mires de sano. Madre, tú como siempre eres tan generosa. Yo también necesitaré dos brazaletes como esos para mis hijas. Pero, niño, ¿qué te dije de actuar como una niña? ¿Y qué? Aprovechando que pronto nacerán mis hijas, ellas también necesitarán esos lindos brazaletes. Y si son dos, se los agradeceré. Lo que me faltaba, comprar dos brazaletes para las gemelas. El bebé despertó. Vuelve enseguida. Vamos a ver qué sucede. Creo que Mir está celoso. Eso no sucedería si él tuviera un hermano gemelo. Ay, mi pequeño y hermoso león. ¿Quién es el bebé que tiene hambre? ¿Eso quieres, verdad? Iremos con tu madre para que te alimente. Te lo juro, cuando veo a esa señora Betul, siento que me vuelvo loca, hija. Siempre está aquí. ¿Qué no tiene su casa propia? Aparece en todos lados. Te juro que no puedo entenderla. No lo sé, madre. A ella es a la que le sucede algo y me da curiosidad. Está actuando muy extraño, ya sé. Así es, algo le sucede. Hermana Lali, justo iba a llevarte a Mir para que lo alimentaras. Ya es su hora. Espera un poco. Voy a amamantarlo ahora, madre. Prepárate, hija. Amor. La ropa está por ahí, Nilufer. Ayúdala, por favor. Está bien, aquí está. Eso es, con cuidado, hija. Despacio. Tranquilo, mi niño. Mamá te alimentará pronto. Ah, 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 ah. Lista. Un poco de leche para el bebé. Ah. Acomódate, Aimir. Ah. Vamos a cubrirlo así, con esta sábana. Bien. Ah. 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 ¿Qué te sucede? Mira la cara que tienes. Estás así desde que llegaste. ¿Qué fue lo que hizo Kurtuluz ahora? Él no ha hecho nada esta vez, madre. Sí, claro que lo hizo. Está bien. Ah. Si te hizo algo, dime e iré a regañarlo para que te deje en paz. No, mamá. No hizo nada, de verdad. Él no hizo nada. Ah. Entonces, ¿qué sucede? No fue él. Kurtuluz no. Esta vez fui yo, mamá. Ah. No entiendo. Esto es lo que sucedió, mamá. Eh, Kurtuluz tomó una gran cantidad de dinero de Onur, pero ese dinero a Onur se lo dio. Si dices que le tomó dinero a Onur, entonces eso no sería robar. Espera, no. Mamá, ¿recuerdan que Kurtuluz solía trabajar en la empresa de Onur, pero lo despidieron por causar la explosión del transformador? Mm. Descubrieron que él no lo causó, que todo fue un grave error, y Onur le dio una compensación como disculpa por el tiempo que dejó de trabajar. ¿En serio? Qué buena noticia. Sí, así sucedió todo. Pero fui una tonta. Cuando vi lo que había hecho, le grité en la cara. Estaba molesta. Y lo eché de la casa. Adiós. ¿Pero por qué lo hiciste, hermana? Pobre Kurtuluz, ni siquiera dejaste que disfrutara de su felicidad. ¡Bravo! No creo que pasara así. Más bien creo que probablemente Onur, como es un hombre de buen corazón, le dio dinero para que se sintiera bien después del tiempo que él dejó de trabajar en la empresa. Tal vez fue un regalo. No lo creo, madre. La empresa tiene demasiados accionistas. Sé que Kurtuluz era un buen trabajador y por eso la empresa lo compensó. Onur me lo dirá. Sí, hermana, averigua lo que puedas. Son 50 mil liras. Ah, es una cantidad muy alta. Lo es. Y si dejas solo a Kurtuluz con esos 50 mil en una habitación, no lo encontrarás. Lo llamé varias veces por teléfono, pero no quiere contestarme. No sé dónde está. Necesito hablar con él. El dinero no me importa. Es nuestra última oportunidad. Entiendo. Luego hablaremos. Iré abajo. ¿Cómo está? ¿Puedo revisarlo? Emira acaba de eructar. Ven aquí, mamá. Ay, qué lindo. Ay, te dejaré aquí. No te metas en problemas, ¿sí? Habla con él y solucionen las cosas. Es lo mejor que pueden hacer. Ay, sí, lo sé, lo sé. Bueno, como sea. Te ves muy linda siendo madre. ¿En serio eso piensas? Sí, hermana, es en serio. Es un sentimiento maravilloso, hermana. Siento como si hubiera recuperado una parte de mí que pensé que había perdido. Una sensación increíble, hermana. Lo describiste como solo una madre podría. Así se siente ser madre. Tu bebé empieza a crecer y tu amor hacia él también. Y entre más pasan los días, ese amor crece más y más. Y no hay forma de describir eso. Es tan mágico que no puedes creerlo. Es hermoso y a la vez me da terror. Oh, ¿por qué? ¿Qué es lo que te aterra? Es solo que hemos pasado por tantas cosas. Onur es un hombre tan diferente. ¿Sabes? Creo que tú mejor que nadie lo entiende. Lo viviste en tu matrimonio. ¿Qué pasará si algo sale mal? Lali, todos somos una familia. Y lo seguiremos siendo, no importa qué suceda. En estos momentos la familia es muy importante. No tienes que pensar en otra cosa. Estoy tan feliz de tenerte. Ven, me siento tan afortunada, hermana. Escúchame. Sonará a cliché, pero no importa. Mira, dicen que lo más importante viene del corazón. Y tú tienes uno enorme. Espero que eso siempre te traiga la felicidad. Hay ocasiones que a lo que más le temes es lo que te dará la felicidad. Creo que lo siento ahora. Ay, tal vez tu felicidad radica en los retos. Eso es. Y ese miedo lo traje a la vida. Carакlardan çıkmıyoruz.